Entonces, ¿cuál es mi opinión?, pues que esos reglamentos, que dicho sea de paso, existían desde la época neoliberal y que de manera deshonesta o con falta de honestidad intelectual o ética, los quieren hacer aparecer como propuestas de nosotros, pues si ya se descubrió que existían esas normas retrógradas, conservadoras, que las quiten. Pero eso no es ningún problema, y así hay que ir quitando estos pretextos, todas estas trampas de esta gente muy oportunista que engañó durante mucho tiempo y que no tiene nada que ver con el pensamiento nuestro de impulsar la educación pública y de, como decía Pablo Freire, concebir la educación como práctica a la libertad, que ellos no piensan así. Ellos lamentablemente lo que hicieron del CIDE fue una versión muy parecida al ITAM y hasta de segunda, porque el ITAM tenía de maestros a ASPE y a MIT, a Videgaray, o sea, machuchones, que ellos no eran de maestros del pensamiento conservador, pero ya el CIDE fue ser una copia, una segunda versión, no comenzó así porque era para formar servidores públicos. En beneficio de los intereses de la nación y terminaron aborreciendo el servicio público. Y bueno, lo del ITAM se entiende, un día vamos a hablar de eso, ¿hasta dónde llegó el poder del ITAM? Es como el poder de los medios, pero el poder del ITAM llegó a que impusieran un candidato del ITAM. ¿Saben quién puso realmente, hablando en plata, quitándolo accesorio o, como dicen en mi pueblo, yendo al grano, porque lo demás es pacha? ¿Quién puso a MIT? Sí, pero lo puso el presidente Peña, lo puso el PRI, no, lo puso Videgaray. Amén. Amén. Amén.